Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto hoy jueves 21 de noviembre del año 2013. Hoy en Informa TV les estaré dando a conocer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos alerta sobre la expansión de grupos armados en nuestro país. Además, veremos que se aprueba una iniciativa que busca salvaguardar los derechos humanos en los reclusorios del Distrito Federal. A nivel internacional veremos que ONU alerta que 7.8 millones de mujeres y niñas y niños en Filipinas necesitan de ayuda necesaria. También este mismo organismo de Naciones Unidas, pero en el caso de SIDA, es decir, ONU-SIDA, destaca un aumento de nuevas infecciones. Esto y más en unos instantes, quédese con nosotros. El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por unanimidad de los 38 diputados presentes en la sesión del día de ayer la iniciativa que crea la Ley de Centros de Reclusión del Distrito Federal, la cual tiene como objetivo principal agilizar y mejorar la intervención de los órganos jurisdiccionales en la vigilancia de la ejecución de las sanciones, así como de los hechos que se denuncien por arbitrariedades y corrupción. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó en un comunicado de prensa que, debido a su destacada trayectoria a favor de los migrantes, el grupo humanitario Las Patronas son las ganadoras del Premio Nacional de Derechos Humanos 2013, el cual será entregado este próximo 10 de diciembre por el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos. Por su parte, el Ombudsman Nacional, Raúl Plasencia, felicitó en su cuenta de Twitter a las patronas y a su coordinadora, Norma Romera Vásquez, por el reconocimiento otorgado a su labor humanitaria. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, la Ley de Justicia para Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño, integraron este pasado martes en Morelos una mesa de trabajo para evaluar el desempeño de los menores que están por obtener su libertad en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes, conocido hoy en Morelos como el SEMPLA. De acuerdo con la Ombudsman Lucero Benítez Villaseñor, el objetivo es poder verificar que cada adolescente que está en proceso de concluir su internamiento ahí en el SEMPLA realmente haya cumplido con el programa de reinserción social al cual fue sometido. La Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó que la existencia de grupos de autodefensa se está extendiendo en el país, por lo que señaló que el gobierno mexicano debe tomar cartas en el asunto. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, indicó que ha detectado la creación de estos grupos en por lo menos 10 entidades de la República, entre los que se encuentran Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y el mismo Estado de México. De acuerdo a un reporte emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los dos hospitales psiquiátricos que existen en Tamaulipas y que son administrados por el gobierno de ese Estado tienen irregularidades en su operación, entre ellas insuficiencia de personal, desabasto de medicamentos, falta de expedientes clínicos de pacientes y un rezago en cuanto a la capacitación en derechos humanos. Por lo cual, el organismo Derecho Humanista recomienda implementar políticas públicas en apoyo a los hospitales encargados a estas cuestiones. Hace tan solo unos días que la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que en tan solo un año, en los centros penitenciarios de nuestro país, se ha aumentado la presencia de autogobierno, permitiendo a los internos tomar el control de áreas como ejercer la prostitución, concretar el consumo de sustancias ilícitas y que grupos tengan control de la población que se encuentra encarcelada. En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, la Comisión señala que respecto al año anterior, la falta de autoridad en cárceles aumentó un 4.3%, presentándose en 65 de 101 cárceles visitadas o visitados por el organismo nacional. En coordinación con las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, el Congreso del Estado de San Luis Potosí, dio inicio este pasado martes al Seminario en Derechos Humanos, Democracia y Ciudadanías Participativas, el cual está dirigido primordialmente a los diputados, a los asesores y también con invitación a todas aquellas personas vinculadas con el tema de derechos humanos, quienes tengan la intención de que sean capacitados en cuanto a la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011 y la necesidad de armonizar la legislación local con los convencionalismos internacionales protectores de los derechos humanos. Fue esta semana cuando la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato llevó a cabo la clausura de la capacitación sobre derechos humanos y género, la cual estuvo dirigida a servidores públicos del municipio San Felipe de Guanajuato. Como se recordará, estos talleres se derivaron de una recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos a este municipio de San Felipe por un caso de abuso policíaco registrado en septiembre del año 2009, lo que culminó el pasado mes de febrero en la indemnización a la víctima y donde el municipio se comprometió a que todos sus empleados serían capacitados en materia de derechos humanos. Y bien, por eso fue que se realizó este taller. Es un momento de hacer una hora de pausa y regresamos con más información.